Los dos hombres que fueron detenidos el pasado jueves por supuesto intento de secuestro a una mujer de 23 años. En la entrada del metro en la estación Centro Médico, fueron liberados esta mañana la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro determinó su libertad en virtud de que las entrevistas de la víctima se contrapusieron. Video. Quería bajarme el pantalón, chofer intenta violar a mujer en Edomex. La joven refirió ante los medios que, uno de los hombres se había acercado a ella y la había jaloneado. Además relató como escuchaba a uno de ellos comentar que, por ella les darían 2000 pesos, somos albañiles. Sin embargo, en la entrevista con el agente del Ministerio Público, dijo que, al ver a los hombres sentados y mirándola, se sintió insegura, entonces pidió apoyo de los elementos policíacos. Así es. El modus operandi para secuestrar a mujeres en metro de la CDMX después de analizar todos los datos de prueba, se determinó que Yonin N. y José N. son albañiles y se encontraban sentados ahí platicando. No tuvieron contacto físico con la denunciante, ni con otra persona. En recientes declaraciones, Yonin N. asegura que sólo hablaban del precio de la pintura que iban a utilizar en su trabajo. Nunca la jalonearon y mucho menos intentaron raptarla. Yonin N.